Les voy a contar la historia de un pueblo roto. De una tierra en donde los primeros hombres y mujeres aprendieron a ver historias en el cielo con sus ojos llenos de confusión. Al ser nuevos en el mundo, todo les parecía hostil. El viento les hería los ojos y el sol les quemaba sobre la piel. Y viendo con dulce pena como todo era un misterio para ellos, la tierra con amor abrió sus entrañas y de ahí dejó que crecieran árboles enormes para que les protegieran del viento y del sol inclemente y les dieran frutos que les calmara el hambre. Los hombres y las mujeres pronto aprendieron a cultivar y ya no tenían miedo. Para la alegría de la tierra, empezaron a aprovechar las lluvias y los soles para sembrar los campos. Pero, aunque consiguieron lo que necesitaban, hicieron más para demostrar que podían tener más, que los otros dejaron que la ambición guíe sus pasos. Así, para evitar que los otros entraran a lo que ellos creían que era suyo, le abrieron heridas a la tierra. La dividieron en pedacitos y se nombraron dueños. Crearon banderas con las que terminaron de convencerse de que ellos eran distintos a los del otro lado, y aunque compartían las mismas alegrías y las mismas lluvias, prefirieron sembrar en distintos campos y dejar que la tierra se desangre por las fronteras. El viento intentaba aliviar las heridas y esparcía su lamento por todos los rincones, mientras los más ambiciosos terminaban de saquear lo poco que quedaba de la tierra agonizante. Los lamentos que el viento arrastraba llegaron a todos los oídos, pero a unos pocos se le plantaron en el corazón. Esos pocos se comprometieron a sanar las heridas con cantos, huertos y a veces incluso con su propia sangre. El viento costó bastante, pero ahora la tierra se ha curado. Por supuesto que le quedaron las enormes cicatrices, pero ahora las luce honrada, ya no como divisiones, sino como símbolos. Símbolo de la lucha, de la unidad y sobre todo de la capacidad que tenían de herir, tanto como de sanar. Digo, que tenemos. Digo, que tenemos.